¿Están todos en la misma sesión? Yo no Yo todavía no entro ¿Uber? Ya era hora wey ¿Estáis jugando Pokémon GO? Un poquito ¿Tenimos estos celulares ahí? Sí, no, no, es que estos son para dar precavido por la carretera Mira que en estos días uno no puede andar sin que le hagan un encerrado Hay que andar con cuidado Pero parece que necesitan ahí dos espejos nomás Yo veo muchos celulares ahí colgados Nadie dijo que no podía entrar más Ya pero oiga caballero cuéntame cómo estuvo ese día Bien, desperté y me vino a recoger un Uber Y quiero ir al casino lo más rápido posible ¿Y antes de eso? No, estuve durmiendo ¿O sea que recién se despertó? Sí Ah, si usted se levanta temprano Desperté en un submarino Ahora está muy bien hecho Pírate ¿Por qué anda con una escopeta? ¿Ah? ¿Por qué anda con una escopeta? Eh... ¿Para cómo se meto? Para la encerrona, ¿pucachai? Anti encerrona Pero ese hombre no nos quería soler en el cerrona ¿Por qué mierda ahí está el marcelo al lado mío? Estoy seguro que me está apuntando desde aquí Mierda, creo que me vio Me vio Y se fue Y se fue Bueno ¿Puedo hacer que usted va por la ciudad? Sí, pues Un momento voy a llamar por teléfono A ver, tengo cuidado No, es que ahí también vienen Ahí viven personas muy peligrosas Hay un weón llamado Señor Sonic Que... Que vuelve el cielo y el weón te putea Y te tira todas las desgracias que te va a pasar la vida ¿Es verdad eso? Yo pensé que era un mito No, es un mito ¿Por qué le pediste a Lester que ignorara los crímenes? Te equivoqué de bot... Pasé a llevar un botón Eh... Esperamos un momento Bueno, ya que... Ya que no nos pueden meter presos Hay que aprovechar la oportunidad que no la la vio, ¿o no? ¡Ah! ¡Marajo! ¡No! Uy... Veo que usted es un cáncer de compensa ¿Yo? No... Yo... yo pago Ah... Él tiene la plata del Uber... Del viaje Uberist Ah, y también le contaba que en el pueblo también vive una persona que se hace llamar perre al perro El primo de... ¡No! El primo de perre al gato... No sé si lo cachan ¿Qué? El one es... Es como lo contrario al perre al gato que chay no ve anime, no es gay... Eh... Tiene músculo... Tiene un pene largo... Tiene un pene largo... El rapado... Eh... Tiene un corte hermoso... Y... Ah, y también le pagan bien en la pega y todo el trabajo lo tiene que hacer desde la casa... Hay... 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 Tiene un PC de la NASA y le corre del todo... Uh... Hay también... Hay también es campeón en el... En el... En el Counter Strike... Y en el Valorant... Es un genio entonces... El debe ser mi amigo... Es todo... Es todo un genio... Eh... Lo contrario al perre al gato... ¿Y sabe que es lo mejor de todo? ¿Qué? Que... Que no es otaku... Chirumare... ¿Por qué anda trayendo eso? Pues acaso... Oye caballero me di cuenta que usted tiene una recompensa... Después hablamos de eso... Pero no, pero no se preocupe... Yo no... Yo no voy a matarlo... Yo no soy un caso de recompensa... Yo solamente soy un simple Uber... ¿Y por qué cuando alguien tiene recompensa lo maté? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un día normal en Santiago... ¿Cómo explotó esa huevo? Uh... Un día normal... ¡Uy! Santiago se entra ahí... ¡Uh! ¿Por qué la está tirando... Molotov a los mapuches? No... Mira ahí está... Vamos llegando a... A... ¿Cómo se llama esta hueva? A... Santiago... ¿A dónde dijo que llegó usted? Al casino, ¿no? Sí, al casino... Casino... Yo casino ir... El... El... El casino... Montillero... Puta no, güey... A mí va el auto... Me dio RP... Qué asco... Oye, caballero... ¿Y por qué ha salido usted no conoce a un... Don... Smash? ¿Parody? ¿Parody es? Eh... Está trabajando... Sí, sí lo conozco... Trabajo en una... En una granja... De sandía... Te pongo éxito... Acabamos... Acabamos de pasar al lado de esa granja... De hecho, le acabé de tirar una Molotov... Yo no tiré ninguna Molotov... No sé qué estáis hablando... Pero yo lo vi... Yo no tiré ninguna Molotov... ¿Vamos? Yo vi que... Yo vi que tiré una Molotov... De hecho, lo vi... Le tiré una Molotov... Y se la tiró... Mira... Veí... Veí este cañón... Veí este... Lo llamo... La... Lo llamo la... La... No sé por qué... La llamo así... Si la voy a ganar... Pero... Igual la hace el trabajo... Ya... Pero como te decía... Por el Smash... Eh... Él cría sandía... De todo el tema... Pero... Tiene un problema enorme... ¿Cuál es el problema? Es que... Es que la granja que él tiene... Como que no le rinde muy bien... No... O sea... Más bien le rendía... Porque hace poco... Descobrió que... Que en la habitación de al lado... Él tenía un router... Totalmente funcional... Y no lo sabía... Oye... Se está metiendo contra el tránsito... Es que esto al irme contra el tránsito... Yo lo hago para hacer un atajo... Se puede subir por favor... Como le decía... Él tenía un router funcional... Todo este tiempo... Y lo tenía... Al lado de esa pieza... Todo este año... Y recién se acaba enterar... Así que... Cuando encontró ese router... Y lo instaló... Y el negocio de la sandía... Le empezó a ir bien... ¿Y buenas sandías? ¿Son redondas? Son caras... Pero son ricas... Son triangulares... Son... Cuadradas... Circulares... Ya acabo yo... Ahí estamos... Montichelo... Gran Casino... Montichelo... Pues está empezando... A ver... Teodos... Mesmeras... Son...